Y este es oficialmente nuestro primer video en nuestra nueva casa Y nos ha ocurrido hacer una nueva dinámica en el canal Que es hacer un versus entre la comida más cara que encontremos O la comida más famosa que encontremos Contra nuestra sazón Y tendremos dos objetivos El primero es cocinar con el presupuesto más económico que consigamos Y el segundo y el más importante es no quemar la cocina Ponganos en los comentarios si les gusta este tipo de dinámica Y lo vamos a comenzar a hacer una vez al mes Pero con un agregado ¿Cuál es el agregado? Vamos a tener un invitado para que él sea el jurado Y decida quién lo hizo mejor Si nosotros o el restaurante Será un instagramer, un youtuber, un influencer Que ustedes escojan Así que pongan en los comentarios quién les gustaría que invitemos Y la comida escogida para este video es la deliciosa salchipapa Me comí una salchipapa Para los que no tienen idea de qué es una salchipapa Y son de otros países No es muy difícil descubrirlo Salchi, salchicha, papa, papa Salchicha con papa Patata con salchicha Ahora sí ¡Comencemos! El restaurante que iremos a comprar la salchipapa Se llama Tip Top Al parecer se llama Logrado El letrero ya no tiene luz Pero ahí debería decir Tip Top Sí, ahí se ve Y vamos a entrar por acá Este restaurante es famoso por tener una de las mejores salchipapas Y lo mejor de todo es que te atienden en el carro También hay esa opción Además de comer en el restaurante Así que si no nos gusta la salchipapa Podemos rajar acá dentro del carro Y adentro no se van a enterar Para los que nunca han venido Y no saben cómo funciona esto de la tensión en el carro Si no me falla la memoria Creo que tienes que dejar como el freno presionado Tienes que mandar señales de humo Para que te responda Para que te hagan caso O creo que me estoy equivocando Porque lo estoy presionando y no viene nadie Una consulta Si lo quiero llamar ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que presionar alguna? No, el intermitente Ah ya, la luz intermitente Ah ya, la luz intermitente Para llamar Gracias Estaba haciendo Estaba presionando de todo Menos la luz intermitente Estaba haciendo todo La salchipapa aquí es salchicha picada Especial con papas fritas 21 soles 90 Pero acá dice salchipapa O sea se les pasó Lo que hicieron poner más bonito Pero acá no alcanzó todo Vamos a presionar las luces intermitentes Vamos a pedirlo así Salchipapas picadas especial con papas fritas Eh, unas salchipapas picadas especial con papas fritas Que es la salchipapa, ¿cierto? La clásica Tu zambito Primero la comida y después el helado Pati en vez de bebida Quiso probar un helado Y el señor le dijo Ah ya, pero primero la comida Y luego el postre Así que no, todavía no me lo pidas Y si quiero comer primero el postre Antes del plato Cada vez que nosotros grabamos En algún restaurante para el canal Nunca damos la dirección Y ustedes siempre nos escriben en los comentarios Pidiendo la dirección Así que desde ahora A cada restaurante al que vayamos Vamos a darles la dirección Así que la dirección es Avenida Arenales 2499 Hashtag no es publicidad Unos minutos más tarde Creo que lo han traído en menos de 10 minutos En 5 minutos 5 minutos Y así es como funciona Te ponen la bandeja en la ventana Ya nos dijo el señor Que a muchos diariamente se les cae Baja la ventana Y se les cae toda la bandeja Con los platos y todo Ya le ha gustado ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado? No, todos los días Aquí está la famosa salchipapa Es muy crocante Ojalá que nos salga así Ya podemos ver que tiene bastantes salchichas Y bastantes papas A ver 20 salchichas Y bueno las papas no las voy a contar Junto con las salchipapa Vienen estas salsas Que son las clásicas Creo que es ají Mostaza Ketchup Y mayonesa Estas si vienen gratis Obviamente Y puedes pedirle ilimitadamente Primero lo que vamos a probar Son las papas Para que se queden crocantes Porque si dejamos que pase el tiempo Ya no van a estar tan crocantes A ver ¿Qué tal? ¿Tan crocantes? ¿El 1 al 10 cuánto le pones a estas papas? Le pongo un 5 Está crocante Pero no tiene sabor Le falta sal Le falta sal Hay otras papas que si son más condimentadas Le ponen un poquito de pimienta o le ponen mantequilla O cosas así Lo único que me gusta es que es crocante pero no tiene sabor Está crocante por fuera y suavecita por dentro Pero es cierto, creo que le falta sal Así no tiene mucho sabor Ahora si probaremos la salchicha ¿Qué tal? ¿Es frankfurter o hot dog? Es hot dog, está bien crocante Es de pollo, no hay nada que envidiarle ¿Del 1 al 10? 7, 6, 6 Sí Está rica Hay algunas salchipapas en las que te dan una lámina de salchicha literalmente Estas están como que contundentes Son gorditas Le pongo esto a un 6, 7 O sea es promedio pero está bien servido Nuestra crema favorita es el ají Así que le vamos a poner un poco y vamos a probar qué tal sabe el ají de acá Acá vamos a medir el nivel de picante ¿Del 1 al 10 qué tan picante está? Sorprendentemente no me ha picado Ay no, ya me está pensando a picarlo Este ají es típico de las pollerías Está rico pero creo que he probado mejores Es el ají clásico de las pollerías Sí Porque acá también venden pollo en la brasa Esperamos que hayan comido antes de ver este video Porque estoy seguro de que esto les va a dar mucha hambre Pero más hambre les va a dar cuando vean nuestro plato de salchipapa Porque va a estar más rico Y más quemada también No Ahora llega un momento de comprar los ingredientes de la salchipapa Que en verdad es el plato con los ingredientes más fáciles del mundo Solo son 2 Ahora vamos a ir a un supermercado Porque ya es muy tarde Ya a estas horas los mercados ya están completamente cerrados Pero les prometemos que la próxima vez vamos a ir a un mercado Porque definitivamente ahí los precios son muchísimo más económicos Aquí estamos en el centro comercial y la primera pregunta que nos hacemos es ¿Qué papa utilizamos para hacer la salchipapa? Demasiados tipos de papa Papa canchán, papa amarilla, papa negra, papa amarilla, papa blanca, papa coctel Estamos confundidos porque aquí dice papa amarilla 2.99 por kilo Y ahí dice papa amarilla 6.39 por kilo Dos y tres, ese está gigante Genial Preguntamos cuál era la diferencia entre esta papa y esa papa Y nos dijeron que ahí decía amarilla y acá amarilla no sé si se equivocaron Pero cuando haremos caso a este Hasta el momento nos estamos salvando porque está prohibido grabar en centros comerciales Así que espero que las cámaras de seguridad no nos estén viendo Ya no vieron nada Ya el Frankfurter es mejor que el hot dog pero está a 12.88 No hay nada más barato Este está a 3 soles Este está a 9.90 No sé cuánto está Mira este es un pack a 11.90 Nuestra misión ahora es conseguir la salchipapa más barata y también la más rica Ese es el problema porque podríamos usar Frankfurter Sería muy rica pero sería muy cara porque costaría sólo 15 soles de Frankfurter Entonces vamos a ver si es que lo podemos comprar Si no, la salchicha de pollo Los Frankfurter que habíamos encontrado no tenían precio y consultamos y dijeron que estaba a 4.90 Así que perfecto, Frankfurter es buenazo y nos salió barato Con esto creo que ya tendríamos todos nuestros ingredientes que es salchicha y papa Y ahora Paty está buscando hisopos pero eso no es parte del reto así que vamos a buscarlo Ya llegamos a la casa y ya tenemos el Frankfurter y las papas Así que en teoría esto debería ser demasiado fácil La papa amarilla nos costó 2 soles 47 y el Frankfurter nos costó 4 soles 90 Me acabo de dar cuenta de algo y ustedes no vieron esta parte pero nosotros ya habíamos llegado a la casa Y dijimos esperate un momento, no tenemos fósforos o encendedores Entonces fuimos hasta el grifo caminando, regresamos y Paty me acabo de dar cuenta de algo Nuestra cocina es eléctrica ¿En serio? En serio Hay un problema y es que no tenemos los cuchillos necesarios para pelar así que vamos a tener que pelar con este cuchillo El cuchillo del pan, eso es parte del reto Que eso sí va a ser un poco difícil La papa feliz Me acabo de dar cuenta de que tampoco tenemos tabla de picar para picar las papas fritas Tendremos que ser en este mismo plato Haremos lo mejor que podamos Y mientras vamos luchando contra las papas vamos a calentar la sartén para que ahí esté lista cuando hayamos terminado Porque esto va a demorar demasiado Esa es la primera encendida de la historia de nuestra cocina Creo que ya está así que vamos a hacer la prueba con una de esas papitas Sí, ya está, ya está Y a todas de una Creo que son demasiadas papas para una sartén tan pequeña así que le vamos a poner un poquito más de aceite Creo que con estas ya igualamos al plato de las Inclusive ya pasamos el plato de las alchipapas que comimos Todavía nos sobran una papa, dos papas Creo que en McDonald's las pone y ya están, o sea un segundo y ya está Vamos a comprar las cocinas de McDonald's con esta cocina Yo confío en esta cocina Mientras la papa se está friendo vamos a ir a la parte de la salchi Es el Frankfurter que hemos comprado Y yo creo que ahí sí estamos por encima de Tip Top Pati siempre viendo la fecha de vencimiento de todo antes de abrirlo Y en verdad eso sí nos ha salvado de bastantes cosas ¿Ves? ¿Ya ves? Espérate, espérate, yo creo que para ganarles tenemos que hacer unos trozos más grandes que los de Tip Top No, no tanto, o sea hay aparecidos por ahí, por ahí 18, 19, 20, son las justas Igualito Al parecer ya están las papas así que las vamos a poner por aquí en este plato Para quitarles un poco de grasa Porque por supuesto estamos a dieta Por supuesto Lo que sí como que se han cocinado en bloque ¿no? Están un poco pegadas Yo me acabo de quemar poniendo las papas pero Pati tenía un truco que era solo ponerlas por encima Las pones así, si las tiras salpica todo En toda la grasa que tenían esas papas Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia cuando tiras uno A ver, corre Pati, corre Ya, eso es lo que pasa cuando tiras uno y cuando pones uno sobre la sartén Espérate, espérate, ya, le pongo el escudo Ya, ya, ya está Ese ahí en la esquina se parece bastante al de Tip Top Tenemos que ponerle obviamente la sal Con estilo Sí Como les dijimos una de nuestras salsas favoritas son las picantes Y por supuesto tenemos nuestra crema de rocoto de Walibi Y nuestro ají criollo de Walibi Esta es mi favorita porque te cabe perfecto para parrillas, para carnes, para pollo, chuleta, es todo Y esta con los anticuchos es buenísima Y así quedó nuestra salchipapa y vamos a poner las salsas a un costado por ahí La de rocoto Y ahora sí prometemos ser lo más profesionales posibles al dar nuestro veredicto Así que vamos a probar las papas Pero primero pongan acá en los comentarios quién creen que ha hecho lo mejor salchipapa Si Tip Top o nosotros Mira las papas están súper crocantes Pero eso sí están pegadas No sé si pueden escuchar pero son muy crocantes por fuera y suavecitas por dentro No sé cómo rayos hemos logrado esto Pero son buenazas Y ahora miren las salchichas que están demasiado parecidas a las de Tip Top Yo creo que estas sí se parecen mucho a las de Tip Top De Tip Top me parecen un poquito más saladas Creo que con la salchicha hemos empatado con Tip Top pero con las papas yo me arriesgaría a decir que las hemos ganado Y por supuesto vamos a probarlo con nuestro ají criollo Del 1 al 10 ¿Cuánto le pones a esta salchipapa? No es por nada Pero yo le pongo un 10 Le pongo un 8.5 porque sí está muy rica pero un 10 es imposible No somos chips Ya, 9.5 Creo que ahí estamos para abrir nuestra salchipapería Salchipapería desbalanceado ¿Qué tal? Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video Estoy bien de seguirnos en nuestro Instagram Porque todos los días, ahora sí, todos los días estamos subiendo un montón de contenido Y también les estamos contando cómo nos está yendo en nuestra nueva etapa En la que estamos conviviendo Así que acá los vamos a dejar para que nos sigan y estén al tanto de todo Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like y suscribirte Nos vemos en un próximo video y... ¡Chau! ¡Gracias!